¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que te encuentres viendo este video. A mi querida Hierros Force y miembros del canal, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar acompañándonos en este video. A ti supervivientes, si aún no te has unido a ninguna facción, ¿qué estás esperando? Pica el botón rojo de aquí abajo y únete a los Hierros Force y juntos sobreviviremos a las oleadas de infectados mientras llega el anuncio de The Last of Us 2 Multiplayer. Mis queridos hermanos, excelentes noticias que me estuve guardando para el día de hoy. Y es que estamos a tan solo dos días, dos días mis queridos hermanos, de volver a celebrar el Old Break Day de The Last of Us. Y es que el año pasado todos estuvimos esperando la posible presentación o anuncio de The Last of Us 2 Multiplayer, pero pues no vimos absolutamente nada. Que si fue una decepción para muchos, algunos entendíamos que un proyecto que estaban haciendo, entre comillas, de cero, iba a tomarse más tiempo. Neil Druckmann había tuiteado en su momento que fuéramos pacientes, que sobre el otro tema íbamos a tener respuestas lo más antes posible, pero que fuéramos pacientes. Y a lo largo de año empezó a subir más tuits mencionando el tema del multiplayer, que fuéramos pacientes. Aquí en el canal hemos hablado de múltiples noticias. En este momento te voy a dejar una pestaña, la cual pues bueno, hablamos del último multiplayer y qué es lo que podríamos esperar. Se estuvo sonando muchísimo que podría ser un Battle Royale, incluso se empezó a mencionar muchísimo el tema de que podría ser un multiplayer elaborado, aún más con hordas, supervivencia o que incluso mientras nos enfrentábamos aparecerían infectados. Hasta el día de hoy, Naughty Dog al parecer aprendió su lección y no se ha filtrado absolutamente nada. Lo único que sabemos es que han estado contratando constantemente para que este proyecto vaya muy rápido. Y muchos, muchos han dejado pasar esta información por alto, pero señoras y señores, ya es oficial. Ya es oficial que Naughty Dog este Outbreak Day va a mencionar este multiplayer. O al menos eso es lo que yo creo, puesto que en el blog oficial PlayStation ha mencionado que aparte de toda la mercadotecnia que ha sacado, desde jerseys, playeras, camisas, chamarras e incluso gorras y también guitarras, va a haber un nuevo contenido. Así es como lo oyen. Y señoras y señores, es que atar los cabos es muy sencillo. En el Outbreak Day, un día especial de The Last of Us, imposible que mencionen otra cosa que no sea algo enfocado en este maravilloso universo. El cual, mis queridos hermanos, lo único que podemos especular y lo que viene en la agenda es el tan esperado multijugador de The Last of Us. Así que pues, mis queridos hermanos, aquí se van viendo en pantalla toda esta información cuando se va a anunciar el día 26 de septiembre. Pero mucho ojo, mis queridos hermanos, que normalmente esta clase de anuncios los estamos viendo en la tarde-noche. Pues por esta ocasión, el equipo y desarrollo en Naughty Dog ha dicho que tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana, hora del Pacífico, y a las 16 horas en el horario europeo. Aquí traducido, en México estaríamos viendo este anuncio a las 11 de la mañana, hora México. Vamos a estar viendo el anuncio de este nuevo contenido. Y mis queridos hermanos, lo único que les puedo decir es que tenemos una cita este sábado en punto de las 11 de la mañana para poder presenciar lo que el equipo de Naughty Dog tiene preparado para nosotros. Ahora, mis queridos hermanos, siempre existe la posibilidad de llevarnos una decepción. Pero lo veo un tanto complicado, ya que se ha anunciado, como les mencionaba, ya de manera oficial, que va a haber nuevo contenido y que nos lo van a mostrar. Ahora, podría no tratarse directamente del multiplayer y que Naughty Dog haya estado trabajando en un DLC y el otro multiplayer pueda ser algo distinto a The Last of Us. Pero, les menciono de nuevo, lo dudo. Hay que irnos con las expectativas bajas. Yo sé que es un tema que toda la comunidad hemos estado esperando, pero creo que podemos ser pacientes y esperar a sorprendernos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que vamos a ver por fin el multiplayer de The Last of Us? ¿O será que vayamos a ver un DLC? Me encantaría escuchar sus opiniones. Y más importante de todo esto, ¿qué es lo que esperan de este multijugador? ¿Están esperando un modo Horda? ¿Están esperando un modo Supervivencia? ¿Creen que sea un Battle Royale? ¿O será que tengamos que ir looteando para poner nuestro, pues, campamento mejor? ¿Forcificarlo? No lo sé. Díganme ustedes qué piensan. Me encantaría escuchar sus opiniones. Porque al igual que ustedes, me encuentro bastante contento y solamente espero, espero que este anuncio sea lo que tanto deseamos. El tan esperado multiplayer de The Last of Us. Y cuando tengamos más noticias, lo haremos saber aquí en el canal. Recuerda que nos vemos en punto de las 11 de la mañana en México para la presentación de Naughty Dog y de este, pues, nuevo contenido. Y posteriormente a eso, mis queridos hermanos, la que se va a venir con todas las retas de The Last of Us en el canal. Mis queridos hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. No olviden dejar su pulgar arriba, sus comentarios. Y yo a partir de acá me despido, esperando que estén muy bien. Nos vemos hoy en punto de las 10 de la noche en México para nuestra transmisión. Un juego que tanto me habían estado pidiendo, que era el de Spider-Man. Nos vamos a echar el 1 y también el Mais Morales. Ojalá nos puedan acompañar. Yo me despido y nos estamos viendo en los siguientes videos y directos.